Los Borgia, capítulo 4 Tu hermana se casa con Nápoles, ¿por qué no te casas con Francia? Milor Gonzaga puede acompañarnos Milor tiene en Roma asuntos pendientes Solicitó una audiencia Igual que yo Considere a la maldita loca mi contribución a la guerra de su Lady con Roma Solicita de nosotros un decreto de nulidad Infidelidad ¿Con quién? Con su santidad el Papa de Roma Los Borgia, temporada 3, jueves a las 21 Tuna ¿Con quién?